¿Qué pasó, gente? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Nueva reacción, Kid Sergio Mientes, videoclip oficial. No sé, ya es la... 30 veces que he reaccionado ya a Kid Sergio. No sé cuántas veces ya he reaccionado. Es un chico que confío un montón en él. Está súper puesto para la música, está súper... Mano, que un día de esto se pega este cabrón, de verdad lo digo. Porque el cabrón tiene talento. Sí, es verdad que también es muy chico, ¿sabes? Tiene que crecer bastante. Y poco a poco yo sé que se va a pegar. Pero bueno, vamos a reaccionarlo. Ya sabéis, como cada artista emergente, cada artista que os traiga un nuevo al canal, tenéis el link del temita abajo en la descripción para que vayáis y deis mucho amor. ¿He dicho amor? Sí. Mucho love, mucho apoyo y nada. Así que tenéis el link del temita abajo en la descripción para que vayáis y deis vuestro flow. ¡Vamos allá! No sé dónde es esto, pero me están dando una cara de ir allí. No sé si... No sé si no hay nada para atrás. Cada uno queda en su lugar. Por lo que te hizo el tiene que pagar. Ahora te ves mejor sin él. Mucho más dinero, más ropa y ti me bolso, caldiel. Y mi siguiente así, bien fiel. Tú solo me llamas y nos vamos para un motel. Ahora te ves mejor sin él. Mucho más dinero... Temita romántico, un tema... si más melancólicos conmigo conmigo con tu figura ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Es muy bueno, es decir que no es mi flow, quizás no sea mi gusto totalmente, sabes que yo temas así de amor, romantique o tal, no soy muy de ello, pero sé decir cuando está bueno algo, sabes, está muy bien luego. Me acabo de dar cuenta de que la cabecita pone plata o plomo, que locura. Muy bueno. Muy bueno, ¿no? La mujer ahí bebiendo de la fuente y se la pela totalmente el videoclip que estén haciendo esta gente y todo, eh. La mujer solo quería beber agua, ¿me entiendes? Sergio, ¿te ha sido cayendo o ha sido cosa mía? No se puede. Me quedo atrapado en tu red. Baby, tú tienes todos los poderes. Enamorarme cuando tú puedes. Baby, yo sé que tú aún me quieres. Porque no nos vamos pa' la orilla de la playa si no estás así. Yo me voy. Baby, dirás tu gato. Que como lo pillé yo lo mato. Que la calle ando con los aparatos. Que cuando estoy contigo por la... Flow así más coscuyuela, sabes, duro. Como lo pillé yo lo mato. Que la calle ando con los aparatos. Que cuando estoy contigo por la noche siempre yo me arrebato. Tú me tienes prendiendo gelato. Baby, si ese cabre ya no te valora. Conmigo tú ibas a pasar las horas. Baby, yo te llevo en el coca. Tú siempre vas a ser mi señora. El tema en sí en general me dan aires a Anuel y después ahí a Coscuyuela que te cagas, eh. Está duro. Amigo y ella no mira el role. No lo hice pa' que te enamores. Baby, no quiero que te ilusiones. El amor termina mal de amores. ¿No ves? Esas son personas con más respeto, ¿sabes? Por lo menos se ponen ahí a mirar diciendo paso, no paso, me espero, no me espero. Pero da también cringe que se pongan ahí a mirar, ¿sabes lo que te digo? O pasas o no, pero no te quedes ahí mirando. El amor termina mal de amores. Ehhh... Muy bueno, Sergio. Oye, me tienes que decir dónde es esta mierda, eh. No conozco esto. Está duro. Está guapo esta mierda, loco, esta ciudad. Muy bueno, gente. Espero que os haya gustado. Tenéis el link de el temita abajo en la descripción. Y eso es todo gente. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!